Me caí de una nube Yo pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y mirarme a matar de verdad Si olvidara esa ingrada perjura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó Me colgó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y mirarme a matar de verdad Si olvidara esa ingrada perjura que en mi cara me supo engañar No le pude decir nada, varias veces unos días Temperetera y salve Chingo Gracias por ver el video.